ah buena 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 buenas gracias mi gente por seguir el canal gracias ahorita el toro zanjero no no está no está toro zanjero pero aquí estoy yo mis amigos para saludarles en esta tarde hay mucho movimiento de agua bastante agua quiere descomponerse el clima vamos a saludar aquí a todos los que están conectando ahorita vamos a saludar a todos dice erlin gracias ahí por estar en vivo hermano gracias le cuento que me puede seguir también en el canal del bacano hn bacano hn todos los viernes de carioque bacano hn viernes de carioque ahí para que la gente se distraiga un poco para contrataciones de bacano agrupación bacano agrupación es mi grupo musical para contrataciones eventos sociales y culturales teléfono noventa y siete cincuenta y dos cincuenta y seis cuarenta para sus eventos sociales o culturales bacano agrupación puede contratarlo para cualquier evento también tenemos renta de sonido así amigos estamos full 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 estoy viendo que aquí hay un terreno donde antes sembraban mucha yuca ahora lo están cercando porque van a construir no sé que van a construir pero van a construir algo grande ahí en ese terreno como dijo los morenitos en ese terreno saludos a la witty witty allá en la borda está la witty salud dice vamos a ver los comentarios acá son ahí pocos comentarios ahorita si puede comentarnos este para mandarle un saludo ahí no hay problema antonio mendoza saludos antonio antonio mendoza está por aquí también eric alvarado abrain estas calles de tocoa señores pues día a día van avanzando porque pues el alcalde va pavimentando ahí poco a poco está bueno que don adán que vaya pavimentando calles ahí que vaya viéndose la diferencia está bueno felicitaciones al señor don adán funes y toda la corporación están trabajando duro por el bienestar aquí de tocoa no me paga por decir esto pero es la mera neta si usted es la mera neta gracias a a usted por seguir las transmisiones en vivo nos gusta hacer las cosas como tienen que ser pues el proyecto borola va avanzando amigos día a día ese proyecto va como espuma para arriba yo espero que en dos semanas ya miremos el avance se están necesitando bloques no más cemento ahorita tenemos nos mandó cemento ahí la amiga Gabriela Pérez a Tiro y a Maya y otro amigo que nos envió cemento como se llama este amigo hombre ya lo voy a a tener ahí el amigo que nos mandó cemento ahí para el proyecto borola ok 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 así está la vaina señores quinta por acá también saludos a Gerson el catracho Gerson Gerson el catracho de Estados Unidos de Norteamérica quien más anda por ahí bueno me habían dicho que a Facebook le cambiaron el nombre no sé ahora cómo se llama Facebook pero supuestamente le cambiaron el nombre porque tenían que hacerlo si el nombre todo el mundo lo conoce como Facebook parece que me dijo el colega Giovanni Márquez que le habían cambiado el nombre a Facebook que ponga en su lugar dice al toro ah por qué la casa de William no hombre William tiene casa amigos que pasó William tiene su casa ese cabrón de William no ocupa casa porque él tiene así que no hay que inventar hermano William tiene una casa y William no vive con la cobija en el lomo nada que ver él tiene casa así que se le va a hacer casa a Borola porque Borola es colaborador de este canal y si se le está haciendo una casa es porque pues hasta ahorita se ha portado bien él y sigue trabajando con nosotros entonces por esa razón estamos haciendo la lucha para que Borola pueda tener su casa saludos a Ana Chávez estamos luchando ahí por gestionar esa casa y varios amigos pues nos están ayudando la verdad que eso se agradece a cada persona que está ayudando la neta pues ahí vamos avanzando despacio y Borola pues no es fácil porque él está pagando hasta el terreno donde donde está la casa no es fácil está pagando ese terrenito ahí y la neta la neta todo está caro todo es dinero todo es dinero él pues va a tener su casa pronto y gracias a cada uno de ustedes compartan la transmisión ahí gracias vamos para arriba vamos para arriba para arriba para arriba va a tener su casa únicamente que pues la mamá la mamá de Borola nunca le dice en la construcción es lo único pero él va a tener su casa se la tiene muy merecida porque él nos ha estado colaborando bastante y el que anda con nosotros consigue dice que al que buen árbol se arrima buena sombra lo acobija y esa es la mera neta como el hombre ha andado con nosotros pues ha conseguido mucho hay mucha gente que lo aprecia le ha tomado cariño aunque a veces ha sido un poco malcriado pero bocón que a la gente no le gusta que uno sea bocón a veces a uno se le zafan palabritas ahí pero a las personas no le gusta eso saludos a doña Marta Uribe a la distancia doña Marta Uribe damos muchos saludos ahí en esta hora del mediodía hay un dicho que dice no es lo mismo una buena melodía que una bola me dolía no es lo mismo Demetrio Sacaría Fajardo que meterlo sacudirlo y guardarlo y otro que dice camarero desencamarónamelo ah por ahí comentarios que están pasando Antonio Urbina de la Lima dice saludos ahí amigo seguimos luchando 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 cada día no es fácil esta situación en Honduras porque aquí no hay empleo no se consigue empleo aquí lo que hacemos lo hacemos porque pues aparte que es mi trabajo esto de youtuber yo soy un youtuber ahora me considero así un youtuber que es mi trabajo que tengo ahora como youtuber no tengo mi otro trabajo que tengo es como dueño de mi grupo musical bacano agrupación pues cuando la gente me contrata pues ahí nos rebuscamos cuando nos contratan para eventos eso es lo único que hacemos cantamos tocamos instrumentos eso es lo que hago pero no camino robando a nadie no camino asaltando tampoco porque no es mi estilo todo lo que hago es sano sanamente y hay muchos que no les gusta pues la labor de uno que uno se defiende como gato panza arriba está uno de mis perros ahí hablándome nos defendemos como gato panza arriba cuánto cuesta dice un solar como el de borola está barato hermano le cuesta 265 mil eso le cuesta 265 mil que ya le subieron más bien a 300 me estaban diciendo le subieron a 300 mil más bien o sea tan caritos y la neta que borola pues está pagando su terreno no es nada de gratis o que que aquí la puse aquí la llenó el hombre está pagando su terreno y le cuento que cuesta hilos del alma porque a mí me ha tocado también pagar donde yo hice mi casa he estado pagando el terreno también y cuesta bastante cuesta cuesta aunque lo lleve de 10 mil en 10 mil pero le cuesta cuánto cuesta dice bueno ya les dije ahí cuánto cuesta 265 mil eso se lo conseguí borola en 265 pero ya subieron me dijo el señor que valían 300 ahora eso fue lo que él me dijo entonces está perra la cosa listo señores muchas gracias he hecho este en vivo a través de facebook en dólares es un cagadal de dólares hermano no le voy a decir porque yo soy muy malo con las matemáticas pero si le voy a decir que es un cagadal de dólares dice aquí vamos a dejar comentario no hay trabajo dice los policías andan torturando a la gente está cabrón por todos lados hermano está cabrón saludos a toditos que la pasen muy bien